En este momento puede decir que en una industria prescinde de la tecnología de la información, desde la lechería hasta lo que puede ser los arrozales, no pueden prescindir. Si ya te digo tanto, los mayores o menores mecanismos de robotización de algunos procesos o de control de calidad del proceso o del producto final, o la búsqueda o relacionamiento internacional para la colocación de los productos. ¿Y el gobierno, qué es AGESIC que ha usado eso? ¿Qué es AGESIC? La AGESIC es una agencia que depende de la presidencia, porque depende de la OVP, para el gobierno electrónico de la Sociedad de la Información Nacional, que busca establecer en el Estado sistemas operativos informáticos adecuados a la gestión pública. ¿Y eso está en vigencia? ¿Está funcionando? Bueno, la AGESIC está funcionando, por supuesto. ¿Los ministerios están conectados? Sí, 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 por supuesto. Nosotros, ya te digo, trabajamos en una ley de uso de software libre en el Estado, que nos costó, pero que en realidad nos está casi que aplicando. La ley decía que todos los servicios del Estado deberían ser software libre. Por dos cosas. Uno, porque mediante software libre estábamos dando mano de obra a los ingenieros y tecnólogos informáticos nacionales. Porque un software libre permite meterle mano al software y las utilidades que da el software, o los servicios que da el software, adecuado a la tarea que estás haciendo, ¿no? Ya sea en la administración del Estado, ya sea en una producción equiláctica, la que quieras. Pero eso no ha prosperidad o porque no se ha podido llevar adelante. Y por supuesto, la administración electrónica, lo que pretendía, el proyecto de administración electrónica, lo que pretendía es ir un paso más allá, además del software libre, vincular firmemente todos los datos que existen en el Estado, de manera que el individuo que fuera a hacer un trámite frente al Estado, sea el Ministerio de Banalía o el Ministerio del Interior o una Intendencia, no tuviera que él andar con los datos de un lado y del otro. No sé si me explico. Es decir, un caso que pongo, por ejemplo, si voy a hacer un trámite ante el BPS y me pide un documento que está en el Ministerio de Industria. Es un dato que el Estado tiene porque lo tiene el Ministerio de Industria. Entonces, en ese trámite del BPS, a mí, ciudadano uruguayo, no me pueden pedir un dato que el Estado tiene. Entonces, es el derecho de los individuos a que no se les solicite algo que el Estado, ningún dato que el Estado ya tiene. Uno anda ahí con carpetas de esto, con certificado de una cosa y de otra, de un ministerio. Eso no puede ser. Porque, en definitiva, es una concepción de que todos los datos que existen en todas las reparticiones del Estado son, en definitiva, una gran bolsa de datos que cualquier lugar, punto de salida de datos, tiene que tener. A esto se ha agregado el tema de la historia clínica electrónica, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo es? Eso es muy interesante porque, en realidad, lo estuvimos discutiendo los otros días, y está el tema de los datos, y está en perpetuo escrutinio, si se le está poniendo la lupa, así que... Y, en definitiva, a esta altura, con el desarrollo de la tecnología de la información, y lo importante que es tener una historia clínica de los individuos en la medicina, cada vez más importante y cada vez se resuelve más a través de la historia clínica de los individuos. Entonces, no pueden ser cosas que anden en papeles, y que iban con mi análisis bajo el brazo, y que, ¡ay, doctor, me olvidé y no los traje! La radiografía, la dejé en tal lado. No, eso no puede ser. Eso es casi una copia de lo que estábamos hablando de la administración en el Estado. Es una cuestión de que... A mí me pasó, justamente. Yo perdí una análisis de enorme valor electrónica, porque en realidad me hubiera servido muchísimo. El médico abre la pantalla y sabe todo lo que me ha pasado, los remedios que he tomado. Y si vos andás por Paisandú y te caes en la calle desmayado, ahí en la clínica levantan y pueden ver tu historia clínica de Montevideo. Claro, claro. Eso sí, claro, con lo debido... Ahí lo debido a control, es decir, hay gente que tendrá los roles como para poder ver eso. Esto de ahora es más, no lo de antes. Pero además hay otros aspectos. Es decir, por un lado está la identidad del paciente, por otro lado es historia clínica. Tiene una cosa con otra, es lo que puede ser, digamos, sensible. Pero la característica del individuo, sexo, raza, edad, y toda la historia clínica de enfermedades, eso es de un valor enorme, incluso para la investigación clínica. Si yo quiero saber el efecto del medicamento H, voy a algún comité de ética, que dependerá de la repartición que sea, y pido acceder a los archivos de la historia clínica, que sea, de todos los que tomaron ese medicamento. Yo no necesito saber necesariamente el nombre del individuo, pero el valor del dato es enorme, porque me va a decir el 80% le hizo efecto, al 10% no le hizo nada, y hay un 5% que no le hizo el efecto contrario. Ese 5% tenían, además, asociado a este otro, ¿entendés? Es decir, la investigación clínica, que es pobre en Uruguay, y por supuesto, hay gente de muchísimo valor, se vería potenciada enormemente. Gracias.